Vamos a, estamos viendo al presidente de México y el, ¿cómo se llama? El arreo de la bandera algo extraordinario, la bandera de México y vemos al presidente dirigiéndose al salón al salón, al salón de tesorería, donde hace diario su conferencia matutina está la gente esperando y está por llegar el presidente Vamos a ver las preguntas interesantes que hacen los periodistas la mayoría periodistas independientes y comunicadores y en un tiempo tenemos ahí la ventaja de que le dan oportunidad Bueno, pues vamos a informar Ahí el presidente informando Como lo hacemos los jueves vamos a que se conozca sobre los trabajos de salvamento arqueológico que se están llevando a cabo a la par de la construcción del Tren Maya y el antropólogo, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego Prieto va a informarnos Diego Prieto y luego ya abrimos para Estuvo como director del Instituto de Antropología e Historia el Museo Regional de Querétaro y ahora ya con el presidente de México está en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y va a ir al señor Diego Prieto Pasemos cada 15 días de manera general y panorámica hablar sobre las tareas de esta gran investigación arqueológica, antropológica histórica que estamos llevando a cabo de la mano del proyecto integral Tren Maya como ustedes saben y les hemos dicho aquí tenemos dos componentes básicos uno es el salvamento arqueológico que representa la necesidad de ir registrando analizando, recuperando restaurando en la medida de lo posible y preservando los materiales y la información arqueológica que va surgiendo de la mano de las obras no solo en los derechos de vía sino también en las obras complementarias lo que se está recuperando en la ruta del Tren Maya es increíble porque será posible será posible que toda la república haya sido al encontrar tanta tantas tantas cuestiones arqueológicas eso quiere decir que todo lo que ahora es selva en un tiempo fue ciudades antiguas ciudades mayas ahí se ve miren todo eso es increíble en toda la península de Yucatán hemos sido muy cuidadosos de compaginar el avance de la obra desde desde Tabasco el cuidado en la recuperación estamos ahorita Guatemala y Belice que fueron en este mapa que estamos viendo escuchemos sigamos escuchando Diego Prieta el 24 de agosto llevamos registros de 54 mil 1232 bienes inmuebles de diferente carácter pueden ser unidades habitacionales cimentaciones de edificios casas u otras construcciones pero también plazuelas palacios templos edificios abovedados plazas caminos blancos o sacve una gran cantidad de albarradas que delimitaban predios sobre todo en la zona norte y oriente de la península un millón doscientas treinta y tres mil setecientos setenta y siete fragmentos de cerámica que han podido recuperarse obviamente todos ellos tienen que ser registrados limpiados en su momento y reconocidos para ir estableciendo la tierra tecnologías frecuencias y otras consideraciones analíticas lo que el ser humano le gana por un tiempo eso demuestra las cuestiones arqueológicas como nunca en ninguna parte del mundo se había hecho esto inclusive en Egipto en Israel no se ha encontrado tantas cosas como las que hay en el ruta del Tren Maya adelante Diego Prieto en la medida en que disminuye la intensidad del trabajo de campo tenemos más personal sobre todo restauradoras y restauradores en la restauración de piezas que ahora son mil trescientos treinta y nueve que o ya fueron restauradas o están en procesos que a veces pueden tardar mucho tiempo seiscientos cuarenta y seis enterramientos humanos o samentas que están vinculadas frecuentemente con ofrendas que forman parte de las costumbres funerarias de los pueblos las culturas que correspondieron fundamentalmente al gran tronco civilizatorio maya y dos mil doscientos cincuenta y dos bienes naturales asociados a la presencia de grupos humanos que acreditan también que dentro de nuestro trabajo arqueológico vamos muy de la mano con la tarea de preservar los contextos naturales en cuanto al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas seguimos avanzando estamos trabajando en veintisiete zonas arqueológicas y dos más que están atendidas sobre todo para tareas de consolidación y restauración de los elementos arquitectónicos ahí se describe de manera general cuántas son las zonas arqueológicas por cada uno de los estados de la república si son tan amables de pasar la siguiente lámina siempre tratamos de ir presentando hallazgos relevantes resulta que el lunes les platicábamos que habíamos tenido que buscar un camino alternativo para llegar a Chichén Viejo o sería inicial un área que constituye como quien dice la primera ciudad antes de la erección de la ciudad que ahora conocemos y en la construcción de ese camino alternativo algo increíble señor siempre en las dificultades hay un camino a Chichén Viejo esta interesante pieza imagínese si pudieron ser analfabetas eran unos grandes artistas también le hice el muestro lo más que ahí viene mi teoría donde siento que llega un momento que la naturaleza cobra su factura y termina con pueblos como todo el sureste ahí se demuestra que la historia de los hallazgos arqueológicos de Panamá en Chiapas adelante hubo grandes civilizaciones aquí pasando de sentirme un máquina de la tecnología a un loser que tiene que pedir ayuda a media familia así es lo que surge un problema por eso porque pasa muy rápido pásate a Panda Panda Don't Suite de seguridad protección antivirus en tiempo real VPN premium gestor de contraseñas control parental tu día a día mejor con Panda yo creo que existe una vocación para cada persona que la práctica hace al maestro que los mejores nos inspira que si se alcanzan las metas que el futuro que soñé espera por mí yo creo que podemos hacer la diferencia Unitec más posibilidades si les comentaba que me imagino que en todas partes del mundo la naturaleza cobra la factura hacia 1567 el fraile dominicano estableció el poblado del actual estado de Chiapas junto al pueblo maya de Otolú o tierra de las casas fuertes en alusión a las inmensas edificaciones de piedra enclavadas en la selva término que el fraile tradujo como Palenque palabra catalana que quiere decir empalizada o fortaleza algo extraordinario ven ahí ahí está la muestra que la selva cobra una factura una factura una actura de carácter arqueológico comandada por el capitán nuevo hispano Antonio del Río verdaderamente increíble 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 las civilizaciones antiguas ahí viene la teoría del teoría del diluvio pudo ser que estas ciudades eran eran de el diluvio autograficos